Como parte del meticuloso programa de supervisión de todas las unidades médicas que conforman la Secretaría de Salud de Hidalgo, Zoraida Robles Barrera, titular de la dependencia, acudió al Hospital General de Tula en donde encontró medicamento caduco y material gastable almacenado, así como abandonado un equipo destinado para la unidad de endoscopía y regularidades que molestaron a la secretaria. Tras recorrer diversas áreas del nosocomio y valorar las condiciones para su adecuada operatividad, la secretaria encontró anomalías que dijo no deberían ocurrir en una zona donde la población se vio vulnerada por la pasada inundación y que exige transparencia y atención oportuna. Insistió en que las y los servidores públicos deben entender que en el nuevo régimen de gobierno primero es el pueblo, al cual aseguró que en ocasiones se les niega acceso a medicinas que, como en este caso, se tienen olvidadas, lo que calificó como irresponsable y criminal. Resultado de estas inconsistencias, la secretaria determinó la inmediata remoción del director general del hospital y del administrador, así como el inicio de la auditoría correspondiente por parte del órgano interno de control. Durante esas visitas acompañan a la secretaria, la subsecretaria de prestación de servicios, Alma Lidia de la Vega Sánchez, y el director de profesionalización y calidad en salud, Marco Antonio Martínez Cruz, con el fin de detectar las áreas de oportunidad no únicamente en la aplicación y en mejora de espacios, sino en la formación de recursos humanos, acorde a las exigencias de la medicina actual.